¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a este programa Papá Noel en el aire! Como ustedes saben, ya estamos en nada más y nada menos que por terminar la tercera semana de Adviento. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez está más cerca la llegada del Salvador, el nacimiento del niño Jesús. Entonces, de esta manera, señoras y señores, sean todos y cada uno de ustedes, ¡Bienvenidos a esta noche de Papá Noel en el aire! Así es, ya estamos aquí de vuelta en su programa Papá Noel en el aire. Y como es obvio, tenemos que dar respuesta a unas preguntas. Aquí preguntaba Alejandrito, decía, Papá Noel, quiero comunicarme a través de una videollamada, pero no sé cómo se hace. Aquí te vamos a explicar, no te preocupes. Mira hijo, es muy sencillo. En tu teléfono, en el WhatsApp, vas a poner lo siguiente, lo que aparece ahí en pantalla. Al WhatsApp, 989-878-945. Repito, 989-878-945. ¡Y listo! ¡Ya está hijo! ¡Muy fácil, muy fácil! De esa manera, escribes, Papá Noel, quiero hablar contigo. Entonces, desde aquí, yo con mi teléfono, hola producción, te vamos a mandar el enlace para que te puedas comunicar de manera inmediata con el programa. Es así de fácil, muy sencillo. Ahora sí, por favor, por favor, señor director. Ok, otra vez, por si acaso. Ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Bien, vamos entonces. Quiero explicarles además que todas las personas que vean el programa, que compartan, que comenten, que hagan preguntas. Ok, participen en una videollamada. Van a poder llevarse nada más y nada menos que estos maravillosos regalos. Fíjense ustedes, qué impresionante es. Esto es realmente increíble. Les vamos a presentar a ustedes los regalos, señor director. Ahí está. Tenemos para regalar nacimientos, las princesas, casitas, carritos, camionetas y animalitos. Todos estos regalos van a llegar a sus hogares de manera, por delivery. De esa manera, Papá Nero en el aire agradece a ustedes por su audiencia. Y los preparamos entonces ya para la Navidad. No, de esta manera, entonces, ahora sí, señor, vamos a mover los regalos. Muchas gracias, ya. Aquí, muy sencillo. Ahí está. Entonces, yo voy a ver en estos momentos algo muy importante. Porque yo deseo de saber si es que a lo mejor ya tenemos alguna llamada. A veces uno está así conversando y en eso resulta que ya tenemos una llamada. Y eso es interesante porque a veces ha sido así y me han sorprendido. Es increíble. Entonces, yo no sé cómo... ¿Hola? ¿Cómo se... ¿Aló? ¿Una llamada? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? 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 ¡No le dije! ¡Una llamada! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Quién habla? ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Guau! ¡Eres tú, Papá Noel! ¡Oh! ¡Es una madre! ¡Oh! ¡Una madre! ¡Qué lindo! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Qué gusto de verla! Un momentito, la voy a poner en pantalla para que todos la puedan ver. Vamos ahí con usted, madre. Adelante, madre. Ahí la tenemos. ¡Madre! ¿Dónde está? ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Madre! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Bienvenida al programa! ¿Cómo está usted? ¿Desde qué parte del Perú, del mundo llama? ¡Papá Noel! ¡Me encuentro desde Piura! ¡No sabes cuánto te he buscado! ¡Y qué grato! ¡Oh! ¡Desde Piura! ¡JJJJJJJJJJJJJJ! ¡Los piuranos! ¡Oh, paisano! ¡Dicen allá, ¿verdad? Así es, así es Y aquí, papá Noel, quería saludarte Encontrarme contigo, conversar Porque ya estamos pronto a celebrar el nacimiento de Jesús El cumpleaños de Jesús Es muy cierto, es muy cierto Y, perdona, me dijiste tu nombre Papá Noel, soy Mari Carmen, pero me dicen Mar de cariño Ah, Mari, qué lindo Mar Y dígame, madre, ¿a qué congregación pertenece usted? Para que el mundo conozca, ¿no? Yo tampoco, no sé Ah, sí, papá Noel, para todo el mundo Somos las religiosas reparadoras del Sagrado Corazón Las religiosas reparadoras del Sagrado Corazón Uy, qué bonito, qué lindo, qué lindo En Piura, en Tumbes, en Lima y en otros lugares de Europa, papá Noel Uy, ustedes hacen la competencia, están por todas partes Pero ustedes se evangelizan Sí, papá Noel, por ejemplo, que tenemos, mira, el burrito El burrito fue uno de los animales que estuvo allí en el nacimiento de Jesús A ver, a ver, preséntalo ¡Oh, qué lindo! Hola, ¿cómo se llama tu burrito? El burrito Tuti Burrito Tuti, el aplauso para el burrito Tuti, por favor Qué lindo el burrito Tuti Muy bien, madre Así es Qué curioso Pero veo que detrás de usted tiene una hermosa compañía también Ah, sí, es una preciosa joven La mamá de Jesús María de Nazaret Un adolescente Un adolescente que respondió al plan de Dios Para convertirse en la mamá de Jesús Que no fue nada fácil Un adolescente llena de Dios Llena de Dios Llena de gracia Llena del Espíritu Santo Qué maravilla Este mes de diciembre es un mes espectacular Un mes de mucho amor Un mes en que Dios nos mostró cuánto nos amaba Al convertirse en un bebé En un niño pequeño Y venir a nuestra tierra Estamos felices Yo estoy contentísima porque este año celebraremos otra Navidad Por supuesto, con una característica muy especial Porque estamos viviendo un tiempo bastante complicado Pero lleno de esperanza, papá Noel Lleno de esperanza Así es Lleno de ilusión, de proyectos Lleno de amor Por todo lo que los seres humanos nos van dando durante estos 365 días del año Gente humilde Gente de todos los estratos y estados Ahí estamos Colaborando en el plan de Dios Papá Noel Y qué gusto verte Porque tú eres aquel personaje Que mantiene la ilusión en los niños Llevando ese regalo Ese regalo maravilloso que es el niño Jesús El niño Jesús El niño Jesús Que va naciendo en el corazón de cada pequeño De cada niño Que en el hogar celebra con ilusión la Navidad Papá Noel, qué grato escucharte y verte ¿Dónde vas a ir luego? Cuéntame, papá Noel Bueno, te cuento Al final del programa Ahora, como yo soy una persona de riesgo Tengo una movilidad que viene a recogerme Al final se las voy a mostrar Es importante Y yo quería rescatar lo que decías Ustedes como madres reparadoras están por todo el mundo Educando, evangelizando Y a este pechito Bueno, se ha caído, pero era pechito antes Le toca la misión de hacerle recordar al mundo Estas fiestas Hacerle recordar que es el dueño del santo Es la celebración del nacimiento del niño Jesús Como tú lo decías Y nosotros somos un personaje Que ayuda llevando amor, bendiciones Y te cuento Esta campaña Estamos regalando cajas con bendiciones Con salud Con prosperidad Con amor O sea, cosas que a la familia les hacen falta Y aparte todos los regalitos que estás viendo aquí Pero quería aprovechar y preguntarte lo siguiente Madre Maricarmen Dígame, para usted ¿Qué es lo que significa la Navidad? Guau, papá Noel Qué pregunta más profunda Que todo ser humano tiene que responder Para mí la Navidad Es Dios conmigo Dios conmigo Es el Emmanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Pero yo no lo apropio en singular Dios conmigo Dios en mí Dios en todas las personas Eso es poderoso, papá Noel Eso es lo más grande Que sostiene al ser humano Dios con nosotros Dios en mí Para los 365 días del año Cayéndome, levantándome Disfrutando de las alegrías Llorando por las derrotas Por las tristezas Pero siempre con esperanza Sabiendo que hay alguien poderoso a mi lado Que el Señor está conmigo Que el Señor está conmigo Y aunque haya días de lluvia Días oscuros Terminará ese día Y al día siguiente Saldrá el sol Qué bonita palabra Es el poder de Dios en nosotros Papá Noel Es maravilloso celebrar este tiempo Todos los días Nace Jesús Amigos Todos los días Nace Jesús en nuestra vida Todos los días Nace Jesús Por esto Acá con mi burrito Tutti Estamos cantando Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino de Belén Sí me ven Sí me ven Voy camino de Belén Qué bonito Yo también voy a Voy a grabar mis discos También para la próxima Navidad Papá Noel Papá Noel Todos los días Debemos estar en camino a Belén Todos los días Debemos estar en camino a Belén Ese Belén Ese Belén Ese es el lugar De amor De comprensión De perdón De ternura De reposo Ese es el Belén Todos los días Tenemos que salir En camino Hacia Belén Queridos hermanos Queridos amigos Que nos escuchan Todos los días Tenemos que estar en camino Hacia Belén Es verdad Cada día Que amanece Hogar que visitamos Es un Belén Porque vamos a ver A ese Cristo A ese Cristo Nuevo Recién nacido En el corazón De cada una De las personas Reinando dentro De las familias Realmente Muy interesante Reflexión No hay nada que hacer Es que las madres Son así Son así Son buenas Son preparadas Para llevar un mensaje Realmente Claro Conciso Para los niños Que bueno madre Madre Y dígame Usted Tiene Me habló Hace unos días Que quería invitar A participar A unas personas Junto con usted No sé Papá Noel ¿Cuántas personas son? Estos niños Bueno no son niños Son adolescentes Son Jesús Son Jesús Vas a ver A Jesús En Miguel Arturo Miguel Arturo Es un adolescente Wow hermano Papá Noel Miguel Arturo Es Perdóname El atrevimiento Pero es así Somos humanos Con limitaciones Pero con un gran deseo De encontrarse con Dios Miguel Arturo Es Jesús En la adolescencia También vamos a encontrar A Sofía Claudia Sofía Es una adolescente Que Dios Le ha regalado El talento natural De la música Oh mira Sofía Ha sido Ha sido reconocida Por Por una escuela De música En Londres Como parte En la actualidad De la Camerata De la ciudad De Piura Y es una estudiante Fraterna Es una estudiante Sencilla Yo me imagino Y veo en ella A la Virgen María La Virgen María Pero es una adolescente Porque María Cuando recibe el llamado O el mensaje Del ángel Gabil Tenía esa edad No tenía más de 17 años Entre 14 A 6 años Era una adolescente Entonces Es maravilloso Esa experiencia De trabajo Con adolescentes Y esta noche Están aquí Para compartir Para expresar Para comunicar Esa experiencia De Dios Que van Adquiriendo En este proceso De aprendizaje Querido Papá Noel Y quiero que me les des Un gran regalo También para ellos Yo creo No sé Yo quisiera Que tuvieran De regalo El amor De Dios En su corazón Como una llama Preciosa Que brille En ellos Seguro que sí Bueno Vamos a hacer una cosa Madre Yo Estoy viendo Estoy viendo Madre Que acá Acaban de ingresar Ya Marixa Miguel Y Sofía Entonces Lo que voy a hacer Mientras voy Conversando con usted Aquí en pantalla Voy a ponerla También en pantalla Para que así Todos Podamos Verlos ¿No? A nivel Internacional Porque esto es realmente Interesante Aquí Aquí Todo es tecnología Tecnología de punta Es lo que Nos hace Marcar un poco La La diferencia Es increíble Aquí Como estamos avanzando Bueno Ahora sí ha llegado El momento Ya Y listo Pues bien Entonces Vamos a ver Cómo estamos En esta conexión Ahí va Ahí están Ya Hola Hola Madre Maricarmen Ahí está A ver Y la que está Allá arriba Es Sofía Seguro La que está Abajo Es Marixa Y el último Jovencito Seguro que es Miguel ¿Verdad? ¿Cómo están Chicos? Bienvenidos Al programa La madre Nos estaba Compartiendo Cosas muy Interesantes De ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten En el programa? Adelante Sofía Yo bien Muy bien Agradecida De estar En este programa Gracias Qué bonito ¿A quién Quieres Saludar Sofía Esta noche? ¿A quién Quieres Saludar? No se te Escuchó Ahí por ahí Aló 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 Sofía A mis compañeros De camarada A los del cole A mis profes A mis A la camarada A los del cole Muy bien 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 Y ahora Vamos a darle Pase a Marixa Marixa Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida A papá Noel A papá Noel En el aire ¿Cómo estás? Hija Buenas noches Con todos Contenta Muy contenta Y agradecida De poder estar aquí Compartiendo algunas Palabras Un mensaje muy importante En estas fechas Feliz Feliz Primero de nada Con ustedes Siempre serán Lo más preciados Por mí Y espero que Para ustedes También Volviera a la gran Promoción La cual marco Una antes Y después En el colegio Y estoy más que seguro Que cada uno Marcará su historia Cada parte Solo me queda Hacer la muy buena Sorte En esta grandiosa Etapa Que les espero Pero más que suerte Certeza Y la disciplina De los dos Las hermanas De la institución Nos han enseñado Y forjado Cada uno De ellos Ha puesto Su granito Haremos Para llenar Este tarro Como nosotros Nos han llenado De tantos conocimientos Que nos queda Tan corta La palabra Gracias Y cada uno Y nosotros Siempre vamos a estar Agradecidos Por la paciencia Y la esperanza Que nosotros Mejoremos Que bello Que bello Que bello Que bello Mensaje Madre Aquí están Sus pupilos Y usted me decía Que estos chicos Son alumnos Del colegio ¿Verdad? Así es Papá Noel Con estudiantes Pre-promocionales Estudiante De cuarta secundaria Adolescentes Y también Es grato También Que esta noche Nos acompañe La Magister Maritza Tú Siempre colaborando Con el tema De proyectos Educativos Aquí En la educación Educativa Y yo quería Y yo quería regalarle Esta noche Porque además De ella ser Una excelente profesional Comparte parte De su agenda Con la actividad Pastoral En lo que es catequesis Dios 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 con nosotros El mismo lo dice Soy el Emmanuel El Dios Con nosotros Que maravilloso No podemos Dejar pasar Esta promesa De Dios Dios Con nosotros Tenemos que Apropiarnosla Porque Si realmente Tomamos en serio A ese Dios Con nosotros Wow Créanme Que caminaremos Hacia la cumbre Del éxito Y nadie Podrá derrotarnos Porque allí Estaremos Con Dios Con ese Dios Con nosotros Nos caeremos Sí Pero nos vamos A levantar Extenderemos Nuestras alas Y tal vez Como el ave Le naceremos Y volaremos Por todo ese universo Que es nuestra vida Cumpliendo nuestra misión Nuestros proyectos Nuestras metas Y todo ello Llevando siempre A Jesús El Emmanuel El Dios Con nosotros Qué bello mensaje Madre Y me gustaría saber Yo creo que Va a ser interesante Un bonito regalo Para todos los televidentes Que nos ven Si Sofía Nos puede Regalar Un número artístico Algo de su talento De su capacidad Podrás hija Para el público Que nos ve En el Perú Y en el mundo Por supuesto Un placer Sí Con mucho gusto Voy a tocar Un villancico Muy reconocido Muy bien Su nombre es We wish you a merry christmas Espero le dices Adelante ¿Qué? Bueno, vamos a ver Lo que nos ve Lo que nos ve Lo que nos ve Lo que nos ve ¡Muy bien! ¡Fuertes los aplausos para ella! ¡Una maravillosa interpretación! ¡Oh, qué bien! Bueno, entonces, esta noche es noche de talentos, una noche muy interesante, ¿no? Y la madre Mari Carmen nos presentó hace un instante a su burrito, ¿no? Y me gustó en realidad. Entonces yo quiero contarle, aquí se ha puesto picón también, tenemos un burrito aquí bien simpático. Aunque a él también le gusta participar en las actuaciones, ¿no? Entonces, él está ensayando, él es también barito, ¿no? Adelante, hijo, mire, ahí lo tiene, ¿no? Él también canta, ahí está. No se le escucha, pero yo hace el intento, eso es lo bueno. Es talentoso, mirenlo usted, lindo él, ¿no? Ya, hijo, ahora sí, por favor, ya, hay que, muchas gracias, ya, gracias, gracias. Qué lindo él, ¿no? Ok, muchas gracias, hijo. Bueno, y ahora vamos a darle el pase a Marixa. Marixa, tú tienes también tus talentos, tus capacidades. Cuéntanos, ¿qué nos puedes regalar a los que nos están viendo esta noche? Bueno, yo puedo regalarles un lindo poema. Muy bien, adelante. Es más o menos así. Hoy nace una estrella, hoy nace una luz. Hoy en el firmamento se ha impreso el nombre Jesús. Es parte de un poema, es una canción, o para el niño Jesús. Una canción del niño Jesús, qué interesante, interesante, interesante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el aplauso del respetable para la señorita Marixa, que también ha hecho esta interpretación de un segmento de un poema, ¿no? Y ahora, como siguiente número, señoras y señores, aquí en la casa de Papá Noel, en esta versión especial navideña, una noche de artistas, de talentos, que son alumnos, ojo, del colegio de la madre Mari Carmen, imagínense. Son alumnos todavía, y cómo destacan, como Sofía, como Marisa, como Miguel, que están en las grandes ligas, ya pertenecen a los coros, han participado en eventos internacionales. Dios mío, Dios mío, cómo evolucionan las personas y los hijos. Bueno, vamos a darle pase a Miguel ahora también, para que pueda participar con todos nosotros. de este momento simpático, bonito, que va a ser posible que esta noche de Navidad sea realmente placentera. Entonces, para este caso, vamos a pedirle a Miguel que nos cuente qué número artístico él nos puede regalar, por favor. Adelante, Miguel. Bueno, no tengo un gran talento como el que lo tiene mi compañera Claudia, pero a mí me complace exponerles que es para mí la Navidad. ¿Me lo permite? Por favor, adelante. Ok. Para mí la Navidad es una festividad religiosa, en la que los cristianos conmembramos el nacimiento de Jesús, la cual se celebra el 25 de diciembre de cada año. La Navidad, una de las escuelas más anheladas para muchos niños, jóvenes y adultos, se une en familia para esperar la gran llegada de niños de Jesús. Para mí, significó unión, amor y confraternidad familiar. Pasar con mi familia y junto a los seres más inocentes, como son los niños, es el momento ideal. El mayor significado de la Navidad, en el nacimiento, es el niño Jesús. Él vino a salvarnos por el gran amor que nos tenía, y para mí eso es fundamental. Muy bien, qué bello mensaje. Realmente nos has dejado impactado con él, porque se siente que nace desde lo más profundo de tu corazón. Aquí estamos contentos con su presencia aquí en el programa. Y ahora yo quiero presentarles a ustedes una novedad artística, algo muy simpático que tenemos aquí. Adelante con la sorpresa, porque como ya que ustedes han dado sus números artísticos, también aquí tenemos a un amigo que está queriendo cerrarlo, está practicando, dale, dale, está que me pide la oportunidad. Pasa, hijo, pasa, pasa. Ahí lo tenemos. Es el muñeco de nieve. Le dé el aplauso para el muñeco de nieve, por favor, que él está practicando sus malabares. Es bien interesante este chico. Ya, hijo, y tenemos que sacarlo, porque si no se queda toda la noche y no nos deja continuar con el programa. Pues bien, entonces ahora quisiera pedirles a ustedes, por favor, que posen para las cámaras, porque en este momento ha llegado el momento de la foto del recuerdo. Siempre lo hacemos con todos los que nos acompañan, porque se llevan un bonito recuerdo. Así es que sonrían, por favor, todos. Sonrían. Vamos a entrar el equipo de camarógrafos. Chicos, ¿están listos? Por favor, adelante, muchachos. Ustedes son bien ágiles estos chicos a veces. Ah, se están peinando. Es un bandido. No le gusta salir sin peinar. Muy bien. Ok, ya están listos. Perfecto. Muy bien. Adelante, muchachos, por favor. Ahí están. Sonrían, por favor. Sonrían. Madre, sonrían. Sonrían. Marisa, Miguel, sonrían, por favor. Ahí están, le están tomando sus fotos. Muy bien. Le dicen una foto y se quedan hasta el final del programa. Son unos bandidos. Son unos bandidos. Ya, chicos, por favor. Ya. Ok, gracias, gracias. Pues bien. Madre, para despedir esta secuencia con ustedes, muchas gracias por habernos acompañado de este piura. Por habernos regalado sus mensajes, sus saludos, sus talentos. Cada uno de nosotros tiene un don. Y cada uno de ustedes ha presentado su don. Y así, chicos, cada uno de ustedes en sus hogares, todos, todos, tenemos un don. Tenemos un talento. Que tenemos que ponerlo a la luz. Porque Dios te lo regaló. Pero estos tiempos han servido para que muchas personas potencien sus talentos y sus capacidades. Y ahora se han convertido en una fuente de ingresos. Entonces, muchas gracias. Ese fue el mensaje pequeño de Papa Noel. Y ahora sí, madre, junto a usted, quiero pedirle, y junto también a Sofía, a Marisa y a Miguel, que nos acompañen a ver un mensaje comercial, ¿no? No sin antes agradecerles a ustedes por su presencia y participación. Vamos a continuar con el programa. Pero a ustedes las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias desde aquí. Un fuerte y caluroso abrazo. Las bendiciones diarias de este Jesús que está por nacer. Esté siempre en sus corazones y en sus miradas. Para que las sigan regalando al mundo. Desde aquí, muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Nos estamos viendo y vamos a ver el siguiente mensaje comercial. Adelante, control, por favor, con el mensaje. Lo tienen. Muy bien. Adelante, entonces. Ahí vamos. Adelante, madre. 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 Bien, ya estamos de vuelta entonces aquí en el programa Y hemos tenido la grata videollamada y conexión de los chicos de este Piura Y ha sido un momento muy simpático Ellos nos han cantado unas canciones Han tocado violín Yo no aprendí ¿Papá Noel? ¿Oh? ¿Aló? ¿Papá Noel? ¡Oh! ¡Ya tenemos otra llamada! ¡Hola! ¡Oh, qué... ¡Oh, guau! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¿Cómo te llamas? ¿Desde dónde estás llamando? ¡Oh! Yo soy Tatiana ¿Tatiana? Y yo Ronnie Y te estamos llamando ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres Ronnie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Es una amiga! Espera, espera Te voy a poner en pantalla Para que las familias de todo el Perú y del mundo te puedan ver también Porque esto es interesante Esto se logra solo con la tecnología Miren, yo voy a presionar aquí Y en este momento, rápidamente Ahí está ¡Hola! ¿Cómo estás, Tatiana? ¡Qué gusto de verte! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Papá Noel! ¡Ay! ¡No te quiero gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ranín? Yo me acuerdo de ti De las veces Que has visitado la casa de Papá Noel ¿Cómo estás? Sí, sí, tu paso es hermosa Es verdad ¿Cómo estás, Tatiana? No sabes, no te imaginas lo emocionado que estaba, Radín Venía, por favor, Tatiana, hay que llamar a Papá Nuel Hay que llamarlo, hay que llamarlo, hay que llamarlo Y por suerte que ingresó la llamada ¡Ay, sí, eso no! ¡No se nos ha dado la tecnología aquí ahora! Tú sabes, nos hemos tenido que modernizar Porque si no, eso de estar ya yendo en trineo es peligroso Es una persona de riesgo Entonces yo me he modernizado Ahora ya me han dado clases de celular Uso WhatsApp, uso Telegram Uso muchas cosas más interesantes ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Así es! ¡Qué hermoso que te haya podido modernizar! Porque de esa manera podemos hablarte de diversas partes del mundo En cualquier momento y antes de Navidad, ¿verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! Así es Y quería preguntarte, Tatiana Y a ese gran personaje que tienes Tu compañero de bellos momentos para los niños De todo el mundo Que ven tu espectáculo Quiero que Saludes a esas personas Que tú desees, que ames y que quieras Tu mensaje navideño para las personas que gustes Adelante, junto con Renín ¡Oh, Renín! Renín quería saludar a todos A todos los superpetonios y guichantones Que nos ven siempre, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Quería deciros por adelantado ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Y que sus casas se llenen y desborden de amor Ya saben que la Navidad No solamente son regalos materiales Sino es aprender A pasar momentos lindos De unión Y compartir Momentos de armonía Y de felicidad, ¿verdad? ¡Sí! Lo que trae la felicidad Lo que trae la felicidad Es El amor Así es El amor que tenemos Guardado en el corazón Y tenemos que compartirlo Con lindas sonrisas Con momentos agradables Recordando cosas lindas Y ayudando a los demás ¿Verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, qué bello, qué bello, qué bello! Y Tatianita Dime En todos estos tiempos Que vienes Llevando amor Sincero Y gran talento A los hogares Y a los niños Cuando te encuentras con ellos En estos tiempos ¿Qué es lo que ellos Les dejas como mensaje navideño? ¿Cuál es el sentido Para ti de la Navidad Y que les transmites a ellos? Como ya te mencioné Que lo más importante Es compartir Y compartir momentos de armonía Aprender a vivir en paz Felicidad Unión Aceptar a nuestras familias A Bueno A los adultos Responsables Queremos Apapacharlos Ayudarlos Porque los niños También tienen responsabilidades ¿Verdad? ¡Sí! Así como también tienen derechos También tienen deberes Y el ayudar El ser atentos El tender la cama Ayudar de repente A lavar su plato O quizás A barrer la casita Todas esas cosas Suman Y son comportamientos Maravillosos De niños De corazones gigantes Que todos los Superpetonios No tienen ¿Cierto, Ranín? ¡Sí! 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 Y bueno Si es que nos queda Una rocita ya pequeñita Podemos compartir Con otros niños Que no tienen ¿Cierto? ¡Sí! Si tenemos un juguete Que no lo usamos Si está en buen estado También lo podemos donar El compartir Es maravilloso Y si tenemos Dos panetones ¿Por qué no brindamos Uno, ¿verdad? ¡Sí! Así es La Navidad Es compartir Y es otra felicidad Así es El compartir El saber abrazar Con buenas acciones Ahora que estamos En tiempo de pandemia No podemos abrazarnos Mucho físicamente Pero con buenas acciones Sí Y es el mejor regalo Que le podemos dar Al Niñito Jesús ¿Saben por qué? Porque el Niñito Jesús En Navidad ¡Cumpleaños! Es el cumpleaños Es el cumpleaños Más famoso De todo el universo Sí Un salto ¡Ay, qué bonito! ¡Jaki, jesí, soy yo! ¡Jaki, jesí, soy yo! ¡Jaki, jesí, miñito Jesús! ¡Jaki, jesí, soy yo! Así es Entonces, Papá Noel No te imaginas La felicidad Que podemos sentir Y hacer que nuestro Corazoncito se llene Compartiendo con los demás Una palabra amable Una sonrisa ¡Ay! Un buen consejo Eso también ayuda Y alimenta el alma El corazón Y nos ayuda a crecer Así es De repente No hay mucho platito O de repente No hay mucho dinero Pero se puede ayudar De mil formas No necesariamente Económicamente Si es que no hay Como les digo Con buenas acciones Ayudamos a los demás Es hermoso eso Compartir momentos de armonía Que esa sea nuestra meta Esta Navidad Sí, 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 sí Me causa ¡Oye! Se metió Ese es Rodolfo el reno Te cuento ¡Ranín, mira! ¿Qué te digo? ¡Oh, Rodolfo! ¡Es hermoso! Te está saludando Con sus ojitos Míralo ¡Oh, oh, oh! Es una risita roja ¡Eso es simpático! ¡Eso es colómelo! ¡Oye! Es un bandido este A ver, señor Ahí está Vamos a ver, hijitos Ya Ahí está ¡Oh, oh, oh! Ese rojo está aquí Ay, papá Noel ¿Verdad? Tú también Un corazón Tan hermoso Con todo lo que hiciste Con Rodolfo Trajiste una gran lección Para todos nosotros El aceptarnos Tal y como somos Ay, es cierto Por eso yo me acepto Así que arriesgito Así es Tenemos que aceptarnos Lo que te he estado Escuchando decir A cada rato Es que todos Tenemos habilidades Y que todos Somos sumamente especiales Somos únicos Y especiales Y debemos de querernos Tal y como hemos venido Al mundo Que nadie nos haga sentir mal Aprender a descubrir ¡Oh! Los dones maravillosos Que nos ha dado Dios ¿Verdad? Sí, sí, sí Todos en el golvones Todos, todos, todos Todos Sin excepción alguna Solo que La descubrí en los de a pocos ¿Verdad? Sí Es cierto, es cierto Y algo también muy interesante Tatiana Ya que estás tocando el tema Sucede que Todos nosotros Somos parte de una gran diversidad A la que Dios Le ha provisto De alguna habilidad Una habilidad diferente Y es nuestra tarea Y misión Coexistir Sin diferencias Hemos visto personas Que de repente Tienen alguna discapacidad Y no somos solidarios Navidad es eso Ser solidario Llevar amor Como tú bien lo estás indicando Porque somos una gran familia Somos una humanidad Que en estos tiempos Se ha puesto a pensar Se ha puesto a reflexionar De lo importante que es la familia El hogar Y el amor Todos somos hijos de Dios Todos somos Llenos del espíritu Y sobre todo Todos tenemos un don Y un talento El cual hay que potenciar Como tú Potenciaste el talento Que Dios te dio Y llegas a los hogares De todos los niños Del mundo Gracias papá Noel Bueno Renín Siempre tú sabes Que me acompaña A contar lindas historias A ayudar a llevar mensajes De pequeños granitos De arena Para alimentar Ay la psiquis De los superpetorios Sus corazones Incrementar un poco más La esperanza Valores Ay Todas esas cosas Unitas y buenas Que necesitan Para seguir creciendo Así es Y los guillantones También van refrescando La memoria De todas esas cosas lindas Que vamos Es un maldito ¿Por qué nos olvidamos? Ay sí 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 Pero Para eso está Renín Y yo Y cada vez que Buenamente Dios lo permite Bueno Llegamos a las lindas casitas Que nos invitan ¿Verdad? Sí Así es ¿Qué es? ¿Qué es? Ay qué lindos Son Tatiana Estoy contento 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 Qué bello Tatiana Se me ocurre Algo muy importante Muchas personas Que se están viendo aquí Gracias a esta Video llamada Que hemos hecho aquí Y bueno Que tú nos has hecho Al canal Quisiera que por favor Tengas la amabilidad De dejar Tus teléfonos De contacto Para que Puedas acompañar A los niños No solo en Navidad Sino cualquier otra actividad Que ellos tengan A lo largo del año A los colegios A las profesoras Señora Por favor Saque su lápiz Y papel Y prepárese Para apuntar Este número Porque realmente Es un espectáculo Maravilloso Muy divertido Muy didáctico Y con grandes enseñanzas Tatiana por favor ¿Cuál es tu número? Adelante Muchísimas gracias Papi Noel Bueno Mi número es El 99 76 49 48 4 ¿Otra vez lo repetimos? Otra vez Sí 99 76 49 48 4 Y así También pueden entrar Por ese mismo número Al Whatsapp ¿Sí? Y inmediatamente Y acordar Un lindo momento Con ustedes Puede ser Por cumpleaños Puede ser De repente El cierre De De un lindo Aniversario Del colegio De colegio Que están ahora Próximas Cierto 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 Que no ve O puede ser La graduación O puede ser Mil, mil, mil Formas O un bonito Momento Donde queremos Compartir un mensaje En especial Me dicen Tatiana Tatiana Queremos enviar Este mensaje Maravilloso Y preparo algo Realmente Espectacular Con todo amor Y con toda humildad Ay que lindo Que lindo Que lindo Y así que Conozco a todos A todos ustedes No a ti las gracias Por haber Llamado al canal Y fue interesante Porque terminamos De hacer La conversación Con la madre Maricarmen Y los jóvenes Talentosos De allá De Piura Y en eso Escucho una voz Aló Aló Papá Nueva Y otra Llamado Que bárbaro Estamos funcionando Súper bien La gente se conecta De la manera más rápida Tatianita Por favor Regálanos La dicha Y la oportunidad De que el equipo Aquí te tome una foto Sonríe Junto con Ranín Mirando a las cámaras Que van a aparecer Frente a ti Frente a ti Van a aparecer Las cámaras Al otro lado Así Ahí están Ahí están Eso Sonríe Sonríe Eso Ahí están ellas Muy bien Una foto Están tomando varias Ellos son muy bandidos Ellos toman varias Un montón de fotos Toman Claro Como ahora No es problema Luego escogen La más bonita Bien chicos Muchas gracias Muy amables Por favor No sé cómo estoy saliendo De repente La iluminación A ver Ha salido bien Ha salido bien Bueno Gracias Y ahora Este Se me ocurre Hacer algo A ti Y a Ranín Les voy a hacer Una pregunta Que es el reto De este programa Si la aciertan Se van a ganar Varias cajas Con regalos Para los niños Tenemos por ejemplo Nacimientos para armar Cajas de princesas Para armar Casitas Carritos Camionetas Y animalitos Para armar Así es que Lo vas a poder armar Junto con Ranín Y si gustas También Lo puedes llevar A tus chavos Para regalar A los niños Que te acompañen Y a los cuales Tú visites ¿Estamos? ¿Estás lista entonces Para la pregunta? Sí, como tú Gracias papá Y mira todos Los regalos Ay, qué emoción Qué emoción Gracias Continúa Gracias 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 Bueno, muy bien Entonces allí va la pregunta Atenta por favor Que es muy importante ¿Va? Concéntrense Mirando así al frente Muy bien Porque A ver Voy a mandar Desde mi teléfono Aquí la tengo La pregunta Déjame ver Déjame ver Sí, esta es Ok Ahí está La pregunta es ¿Quiénes vieron La estrella En el oriente? Las respuestas Alternativas son Ojo que yo termino Con las alternativas Y todavía no respondes Te voy a dar tiempo Para pensar Y que coordines Con Ranín Repito la pregunta ¿Quiénes vieron La estrella En el oriente? Unos magos María y José O los pastores Repito Unos magos María y José O los pastores Bueno Ranín Y ya hemos conversado Un momentito Un momentito Un momentito Antes de que no es tu respuesta Te pido que me acompañes A ver Un importante mensaje Adelante Ceremonias de graduación Para inicial Primaria Secundaria Y universidades Grados Maestrías Doctorados Informes Y separaciones De fechas Al WhatsApp 989 878 945 Creamos escenarios Escenarios virtuales Según su requerimiento Cursos Congresos Graduaciones virtuales Híbridas E interactivas A nivel nacional E internacional Las personas Desde donde se encuentren Pueden ser traídas Virtualmente Al escenario Creamos escenarios virtuales Según su requerimiento Cursos Congresos Graduaciones virtuales Híbridas E interactivas A nivel nacional E internacional Las personas Desde donde se encuentren Pueden ser traídas Virtualmente Al escenario Creamos escenarios virtuales Según su requerimiento Bien Ese fue El mensaje Que quería Invitarte A ver Junto con todos los amigos La propuesta simpática Que hace el canal A todo el mundo Y ahí están ellos Así Sirviendo al mundo Haciendo creaciones Nuevas y diferentes Bueno Tatiana Ha llegado el momento De tu respuesta Señoras y señores A la una A las dos Y a las Tres Respuesta La respuesta es ¿Quién la dice el tuyo? Yo, yo, yo lo digo ¿Tú lo vas a decir? Sí ¿Cuál es la respuesta? Los Reyes Magos Muy bien Fabuloso Ese ranín Excelente Es una ranita Muy aplicada Felicitaciones Gracias Exactamente Los que vieron la estrella Fueron Gracias Fueron ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que vieron la estrella? Ah, pero los que vieron la estrella Como dijo Exacto Perfecto Perfecto Así es Rani Muy bien Bueno Tatianita La hora ha ido avanzando Y parece que ya Ya viene mi movilidad A recogerme No sé ¿Ya está? ¿Ya está la movilidad en la puerta? Oh Dios Pues bueno ¿Qué hacemos? Bueno Ahí va Mi camioneta Que unos amigos me han regalado Tú sabes Para Movilizarme con seguridad Tanita Ya nos hemos modernizado También ¿No? Entonces Ahora sí Tatianita Ha llegado el momento De despedir el programa Qué alegría que lo podamos despedir contigo Ya no han ingresado más llamadas También estamos cerrando ya Esta hora de Papá Noel en el aire Gracias a Dios Por haber permitido entrar tu llamada Y seas tú la que nos acompañes En estos últimos minutos de programa Con tan bello mensaje Con tan bello talento Y sobre todo Con tanto amor Que das a los niños Muchas gracias Entonces Tus palabras finales Para despedirte de todos Bueno Papá Noel Siempre contenta Y feliz De poder escucharte De verte De saber que estás Dando una misión Tan hermosa De llevar mensajes Llenos de amor De unión De felicidad A cada uno De los hogares Gracias por esta oportunidad De haber contestado Nuestra llamada Renino Ahora ya no va a poder Renino Voy a estar contentísimo Y esto 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 tan hermoso Que es La nueva etapa Tecnológica Que nos toca vivir Y nos permite Poder estar En contacto Virtual Y un poquito Antes de Navidad Imagínense Ay que alegría Que alegría Gracias Papá Noel Por actualizarte Por hacer que Este momento Mágico Sea posible Sus perpetuos Guillantones Ya saben Siempre va a haber A veces de repente Momentos de tristeza Pero Pero También momentos ¿Por qué sonreír? En los pequeños detalles Se encuentran Esos 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 Instantes de felicidad Que nunca debemos de perder Y cada cosa Tiene su momento Y tiene solución Solo es cuestión de tiempo Y tener mucha fe Así es Así es Hay que tener mucha fe Dios sabe En qué momento actúa No hay que perder Las esperanzas Nunca Que tengan una feliz Feliz Navidad Y hoy Un 2022 Repleto Y desbordante De bendiciones Si así es Ay 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 los quiero mucho Los quiero mucho Ay santafilados Papa Noel Yo también te quiero mucho Yo también Yo también Son extraordinarios Ustedes Son un gran equipo Gracias por llevar Alegría Y amor Del bueno Al mundo Entonces dicho esto Tatiana Ranin Manito arriba Que ha llegado La hora de despedir El programa Señoras y señores Nos vemos entonces El próximo Martes 21 A las 8 de la noche Y tengo pena Tengo pena Porque ya quedan Dos programas Así es que No se pierda Nos vemos Tengo tu Gracias por ver el video.